Los nuevos proyectos de K.E.R.M. Bursin del Office Inder que no incluirían a Hande Erçel. El actor de la serie turca disfruta de su maravilloso presente laboral. Kerem Bursin ha sabido encontrar la manera de cómo llegar a conquistar los corazones de sus fanáticos quienes han tenido la oportunidad de ver su trabajo como actor en la serie turca que ha generado un éxito rotundo en España y en todo el mundo. De la misma manera, trabajar en K.E.R.M. le ha permitido conocer el verdadero amor de la mano de Hande Erçel. Actualmente, después de muchos meses y dos temporadas, la comedia romántica ha llegado a su fin, invadiendo de nostalgia y tristeza a los miles de televidentes que elegían gustosamente día a día. Sin embargo, para Kerem Bursin no es el fin de nada, al contrario, es el inicio de una maravillosa carrera y una oportunidad laboral de la cual piensa aprovechar cada segundo. De hecho, mediante una entrevista concedida a él de Turquía el actor ha confesado que se encuentra muy abocado a su nuevo trabajo en su productora Breivorne con la cual ya tiene varios proyectos encaminados. Tenemos una serie de proyectos en los que hemos estado trabajando durante tres años y medio con mi director de AINEN, AINEN, Osman Kai, y también estoy muy emocionado por eso. También hay algunos trabajos que he leído en formato digital, pero aún no hay nada claro, confesaba emocionado el modelo. Poder hacer este trabajo de la manera más hermosa y agradable hasta los 70-80 años. Igualmente, el actor ha expresado la satisfacción que siente al tener el privilegio de estar descansando después de muchos meses de grabaciones pero que aún tiene tiempo para dedicarse a su nuevo oficio el cual considera que no se parece en nada con otras productoras cinematográficas. Nuestra preocupación no es entrar en el set lo antes posible, sino establecer la historia y el guión exactamente como queremos. Es muy importante para nosotros que nuestros guiones sean adecuados, estamos en un proceso en el que actualmente estamos trabajando en esto. En este contexto, Kerem Bursin ha querido dejar en claro que más allá del tiempo que le ha tomado ser parte del éxito de la serie turca y de lo cansador que pueden llegar a ser los viajes de promociones como los que ha estado realizando por Italia hace unas semanas, La pareja de Hande Ersel confiesa que ha sido todo un honor poder compartir su amor por la actuación con todos los fanáticos del mundo. Es una gran sensación trabajar y obtener la recompensa de mi arduo trabajo. A veces en nuestra profesión, ambos no suceden al mismo tiempo, expresaba el actor turco. Actuar es mi trabajo, y mientras lo haga, seré feliz.